salta tu vale? ok hay un miniatra tiene uno, te subes la escalera muerto uuuu batalla de manco muerto ya esta uno muerto otro muerto mocha otro de mierda, mocha otro ese se esta muerto no van a una idea estamos vivos we are alive primico estais preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? porque ha llegado Rusty Loot una pagina de apertura de cajas de Rust en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como las minas, coin flip, upgrade y mucho más Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios también cuenta con un sistema rateback es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18 y no olvidéis disfruta del vídeo donde esta el barco tío el airport te pongo en low llevamos mucho eh si lo ves peligroso lo estrellas eh no importa más el cargo tú me dices nos vamos vámonos tercera caja amigo uuuuuh es el time ahora mismo están activando la caja y cogiendo las demás las élites yo no veo a nadie espérate, no me fío así que estamos en línea red no veo a nadie eh no, quiere que te deje arriba si hay un mini atrás tiene uno, tiene uno te subes la escalera muerto buenísima me voy a dar info ¿vale? metiéndome la jeringa hermano te doy info dale vale, tiene uno abajo ¿vale? por donde se baja bodega por, por justo mira en mi izquierda en mi izquierda vale, de izquierda me va a disparar el lobo ahí a la izquierda aquí a la izquierda acá vale tiene acá ¿vale? voy a soltar uuuu este lleva full cosa eh vale, vale voy a a aterrizar el mini ¿vale? vale ¿quiere que me vaya yo pa'lante? dale vale vale, lo tiene en el medio te sube, te sube bro te sube ¿por donde? lo tiene en el medio en la... como ya pa' coger forma me mata me mata uuuu batalla de mancoo ooooh pero que habéis disparado los dos con el pie o como? ¿eh? ¿eres tú? soy yo soy yo soy yo soy yo bro que no le daba pero que os habéis puesto los dos ratones en los pies bro menudo proy pues nos vamos en dos mini eh si tienes mini gg atrás en el barco barca detrás nada pero es un... es un nack forma le dices tú a doble escalera no sé no sé ya no viene pues se ha quedado... la máscara de hq se va a quedar por... que la cambio ven que te voy a dar con pocho pues por dos jaringas si llevo empi llevo todo mi llevo... mierda le he sacado todo a la caja tío también tiene canal de youtube en lesniez eh que ha subido canciones tío vaya caja de compost tío eh el patrol por aquí dale con el ele bro ha hecho la mago tío lo van a... lo van a tirar ya lo van a tirar ya lo van a tirar ya está echando mucho fuego si viene eh viene eh que viene que viene volca que viene si bro viene bro si 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 no lo tirais no lo tirais dale dale que se va iba a despaunear ya está ya está había que tirarlo que despauneaba tengo... tengo misión nocturna yo me tengo que pegar kill eh yo creo que iba a despaunear eh buh aquí se va a liar hermano es que... le vamos a tirar la de la casa de estos tío no pasa nada bro vale veo uno aquí me han volado me han volado bro ponme un muro vamos eh tengo aquí un AK tengo aquí un AK muerto buena es el que lleva todo bro tiene los dos equipos solo uno lleva mi visión y todo vale no lleva visión muerto otro buena lleva ese cosas no lo se bro no la pone en el heli bro eh me mata me mata me mata bro el me ve y yo a el no tío lo has matado ve para allá ve para allá otra vez ve para allá me dan a fuego son muchos son muchos bro pues por lo menos 3 o 4 tío pues les vamos a campear loco y como aquí aquí en mí en mí en mí aguanta silencio me dan con AK eh llevo G me tienes que cubrir editores en mi posse y arriba vale vale va a salir y yo no tengo meds vale dos uno muerto queda el AK lo ha matado lo ha matado no se ha goleado el L tío como vendría el L tío vale la ha levantado la ha levantado bro creo que se van para atrás le ruseo no lleva aquí del AK me ha tirado me ha tirado bro queda aquí muerto eh a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda me ha matado me mata uno muerto otro muerto bien saco en el AK me queda el AK la lootea dale me dio Mochi me ha matado bro ¿dónde estás? en los muros son dos más bro son dos más toma 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 este equipo están en los muros bro me dispara me ha visto me va a salir el AK ¿al del AK? sí ¿dónde está? se están yendo ¿a dónde? para abajo para 160 me dispara con el L lo pilla es tuyo lo tiene ahí oh oh son cuatro bro hay parteo vete vete tírate tírate ¿siguen ahí? sí bro yo creo que los matamos eh vale pues voy voy contigo por la derecha yo con la L no 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 te la van a quitar bro eh yo no creo da igual bro son muy malos es un L bro con esto es la única manera de matarlos planqueo derecha yo a tope ¿los tiene ahí todavía? claro pero no no son de la casa de abajo bro que va que va ¿dónde están? en su casa allí en 110 ¿esa es? claro si le hemos tirado al Eli ahí por eso yo no quería tirárselo tan cerca pero da igual porque no teníamos ventana el Eli estaba despauneando bro el Eli se iba tío si lo tenemos que estirar más cerca pero se iba mira ahí sale uno si si se están metiendo si mocha muerto M92 aquí bueno no ¿lo hemos dado? mocha otro bro quiere que si me hace escalera hit el del L96 bro el del L96 va vestido de mierda mocha otro ese sí está muerto vale voy para allá no tampoco otro hit pégale pégale voy para allá hay uno que está bordeando está cruzando la carretera ¿hacia mí? no hacia mí son dos bro en 150 en 150 tienes el AK ¿cerca? 150 no en mí delante mía mírame son dos vale se van viven ahí viven en esa te lo estoy diciendo no es que están moviendo luz a la main volca lo tienen las ventanas en las ventanas lo tienen tenemos gente en casa con pistolas de clavo bro hostia aguanta muerto falta otro de rojo ¿eh? sí ha caído aquí vale nada guardo tenía semi bueno estaban grubeando bro bueno vamos a hacer explosivos que igual le meto a la de abajo un pepillo de reconocimiento a ver que necesito para abrir la entera de rapidez pero primero le petaré una puerta cuando pete por ahí o por aquí mira aquí se le han puesto el doble honey tiene toda la pinta de que el armario va hasta aquí tío es dos por uno tío o sea 12-4 12-4 estaría aquí pero luego me encontré una puerta porque estoy seguro que el armario está en este lado ¿no? porque baja baja y para allá sí piedra dame creo que voy a entrar por ahí hola no van a raidera chotis muy tranquilos vosotros estéis tranquilos o estáis nerviosios ¿estáis nerviosios? cuando me canse me voy y no tengo prisa te vienen te vienen te vienen te vienen ¡Gracias! 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 Un montón ¡Hola! ¡Soy mis ratas, loco! ¡Soy mis ratas! ¡Me pertenecéis, puercos! ¡Me pertenecéis! Voy a ponerle saco al Volca Voy a guardar esto aquí y seguimos looteando a la maná de bote estos tíos ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Estoy jodido, eh! No puedo subir No puedo subir No he visto eso tío Da igual, he subido todo tío Da igual, he subido todo Da igual, he subido todo eras, he subido de Lo Antonio ¿Dale? Me rep Make it es la mente Un situación ¡Buah! ¡Os calientan, primo! ¡HQ me sirve! ¡Gracias! 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 ¡Esqueroso! Vamos a echar un vistacillo Los minis Tampoco me los han tocado Estamos vivos We are alive Yo me voy de cacería Lleva molos, es verdad Es verdad, digo yo Íbamos a hacer algo Pero no me acuerdo el qué Es verdad, molos Me van a pegar otro escopetazo Como el de allá Pégame la ballesta Porque Igual tiene dos puertas de madera Y el armario bloqueado Vaya mierda de casa se han hecho ahí Bro, yo creo que esto han tirado el cable, gente Han tirado el cable Pero vamos Ahí viene uno atrás mía Va, vaní Tiene chapa Mira Ambrosio ¿Cómo no? El vecinito ¿Dónde andas? Bro, los del dos por dos No salen más Yo creo que han tirado cable ¿Los raideamos? Vamos Vale, tengo aquí uno pegado al muro Al acantilado Vale, vale, vale Voy a sacar el L Dejo la explosiva aquí ¿Tienes alguna jeringa? Sí, toma Bro, es peligroso, eh Raidear aquí La lutea, eh Dos tíos Los veo ahí al fondo Full chapa, eh Bajo Contigo Dos tíos aquí volcados Los veo Muerto uno Buena ¿En otro? El otro está en la casa ¿Qué? ¿Muerto? Muerto Quédate atrás Me disparan de la base Con silencio Detrás mía Me matan con AK Me matan con AK Me matan con AK Me matan con AK, bro Encima de la colina Te va a disparar ya Tores En 10 Vale En 10, en 10 Se te va a la piedra A la piedra de enfrente tuya Vale, vale, vale Me meto las piedras Que me pusho en los otros Qué cuerpo es pa' ti, eh Voluteate Está aquí, eh Vale ¿Me ha matado? Ha escuchado al AK, sí Muerto uno Tienes otro arriba en la piedra Soy yo el de la piedra Un traje de Rat Un Arctic AK, ¿no? No ¿Se muerto el AK? Te estoy cubriendo desde la casa, ¿vale? Arriba, en la piedra En la piedra Soy yo el de la piedra Soy el de la piedra Me matan, me matan Sorry, sorry, sorry Nada, tranqui Están muertos los dos Todos muertos, bro Vale, voy pa' ti Pensaba que tú eras el de abajo Sí, sí, tranqui, tranqui Encima va igual AK Y otra AK yéndose aquí abajo, eh La podemos lootear Vente aquí, vente aquí Lootea y vuelve, bro ¿Looteas tú al AK? Está allí lejos, abajo O la puedo lootear yo, eh Looteala Looteas en los muritos hay uno Y aquí otro full chapa, bro Hay muchos cuerpos, Volka Vale Vale, ¿uno allí eres tú, el de los muritos? Uno looteando los muros Muerto En la piedra del tren, ¿vale? Tienes varios ¿Eres tú al AK? Sí Vale Thompson, 300 de scrap Me voy Cúreme, bro Vacío Y vengo por otro Por todos los full chapa que hay ¿Vale? En la antena, en la antena Vale Lleva dos En el agua muy tocado Uno Va que, hermano Llevo tres AK Full armas llevo, eh Vale Uno muerto ahí Naque Bicheando Matado Yo voy a soltar el AK Arriba de mi cuerpo Hay que coger los pepos Sí Raidear sin torreta Es peligroso, eh Que estar servidiendo Hay scrap Creo que hay 450 arribas más Esto Ya da para la torreta, bro Échate Tres o cuatro pepos, bro Y explosivas Vamos raidear esto de la orilla Voy yo para afuera Échatelo encima La explosiva y los pepos Dale Todo open Vale Pues se han movido, bro Cojo todo y me voy Tírale Si me la puerta era doble, ¿sabes? Se han movido aquí arriba, creo Ah, me mata Me ha matado, tío ¿Uno solo? Sí, es uno con Tommy Vale Mira, no Ahí Si has visto mi marca Sí, sí He visto donde han muerto ¿Qué va? ¿Tres? ¿De bucheo? Lo mata Muerto Tienes mucho fan por ahí, ¿eh? ¿Tenía algo el tío? ¿Motopico o algo? No Violet Iba él también picando a su bola, ¿no? En el cuerpo te deja las dos armas, ¿vale? Vale Ven, ven, ven Con silencer Me han volado ¿Te has matado? Sí Con silencer, bro Con M2 casera Con silencer Charisse Pues creo que este es de la casa de piedra, bro Vamos para allá Vamos para allá Estoy yendo, estoy yendo con SMG Pues se está andando con Tommy allí, ¿eh? Hostia, Volca Con una escalera de mano Le pillamos toda la planta de arriba a este, ¿eh? Bro, estoy por traerme una escalera de mano, tío No, no Si se está matando aquí el tío, bro Está abriendo puertas Me han matado, creo ¿Me han matado? Sí Van con puertas de madera y todo, bro Se ha salido aquí mucho, ¿eh? Me ha visto, tío ¿Me ha matado? Sí, me ha matado Va, va, va Este tío es el full que me mató ayer farmeando Muerto en el techo Bien Estoy yendo, ¿eh? Vale ¿Quieres escaleras? Sí, te traes Vale, estoy muerto ¿Muerto por qué? Porque me está apuntando arriba dos tíos Me dan Me dan Con AK y todo, bro Sí, sí, sí Con AK y todo Me han matado Dos tíos Ni idea, bro ¿Vamos a ir con escopeta y escalera Y le subimos al techo de esto? Sí, sí Sí Yo ya estoy con escopeta Y con las escaleras Están en el anillo, Tore Ok Son muy listos Ya te lo digo yo, ¿eh? Uno muerto Buenísimo Soy yo Rosa, saca los nombres Rosa, este es Sí, tengo los nombres a los dos Y los perfiles ¿Qué pasa? El de abajo Lleva arma, creo, ¿eh? Sí Le meto con posta, ¿eh? Sale, sale, sale Cuidado Lleva un melee ¿Va a salir por la puerta, Borca? ¿Por qué puerta? Muerto el de abajo Lleva arma, ¿eh? Estos van full puertas de chapa, bro ¡Eh! Me ha abierto Muerto Charisse ¿No eres tú, bro? ¿Eres de SMG? No Ah, pues me ha matado Está arriba con MP5 Pensaba que eras tú, tío No puedo subir, tío ¿Por qué? Está aquí, está aquí Muerto con MP5 Me quedo en el techo Sí, como quiera En el techo es que no te puedo aportar ¡Porto! Tengo aquí otra cama, Borca ¿Sí? Y un volti y todo ¿Sí? Sí Pero me van a encerrar, hermano Tengo melee, ¿vale? Aparto esta cama Yo voy a partir esta pedra, ¿vale? Vale ¿Qué está haciendo? Rompele la cama a balas No, no, no Una táctica muy buena Si los mato, Borca Hay que venir con pepos de una, ¿eh? Están aquí, bro Los dos Los tienes juntos Tienes a los dos juntos Pegados Vaya, te van a abrir los dos Voy a hacer ruido Ah, con AK Full HQ, con AK Me ha matado Ya van a subir, ¿eh? Vale Ha abierto, ¿eh? Van a salir a la vez, bro Cuarto uno Bueno Mira, estoy aquí ya, ¿eh? Por otro lado, por otro lado ¡Porque que me viene! Me ha matado Lleva una Buena Ya va a salir el otro Toma ¿Me abre? ¿Me levanta? Te abro el culo si quieres Con la puta ¡Qué rico! Dame Bro, súbite ahí, súbite ahí Súbite ahí, rápido El agujero No lo tengo Oh my god, me No, no Hay un paquerico Ay, en Cristo O el colón Toma Ha cerrado, ¿eh? ¿Has matado? Sí, estoy dentro Bro, me traigo unos pepillos De una Dale Yo, Volcar Trae madera Trae madera Hace falta, ¿eh? Vale Voy a hacer una cosa Voy a ir para hacerme una casa De... Un dos por uno Me voy a hacer Lo voy a meter esto ahí Les vamos a petar Las dos primeras puertas Y nos metemos en el anillo Si los matamos Cojo el resto de pepo Y le tiramos Un tren, bro Muerto Ya saben que hay AK, bro Aquí No, pero no saben que soy yo Llevo una AK nomás Hasta la que haz tú Me la pelas, ¿vale? Toma explosiva Aquí, a esta ya Explosiva Una Dos Vale Y yo la AK de ese, ¿vale? Vale ¿O no era AK? No era AK, no, tío Vale Ahí ya Ahí ya Echate para atrás Abierto aquí todo Vale Vale, Tore Pepos ahí al centro Vale Cuidado, cuidado, ¿eh? Echate para atrás No te quiero matar Estoy aquí La bajada está en el otro lado, ¿vale? En esta Vale Aquí está la bajada Está abierta Bro, taquilla y cama Pepos ahí, Pepos ahí ya, Tore Vale, voy Taquilla y cama tenemos Quítate, quítate, Volca Que te mato Quítate No, no, no Tore, aquí, bro A la puerta ¿Cuántos Pepos tienes? Le he tirado un Pepo Pero que... Que... Me ha matado, tío Bro, que le he tirado un Pepo ¿Donde me has dicho? Tore, te he dicho adentro Ahí está abierto Había puertas Y ya Seguíamos bajando Ah, pues no me ha explicado Bien, Volca Ven rápido, ven rápido Esto ya está F, bro Estamos listos, bro ¿Has salvado? No, no ¿Has salvado? Sí Yo salgo para hablar Solo tengo que cerrar mi base He puesto garaje F Vemos ya He intentado el try online Lo ha defendido Y... My heart is on hold Dead for too long And if you were not mine I'm letting you go I won't be your backup call Cause for such a long time My heart is on hold My heart is on hold Y yo